Independiente del Valle le ganó 2 por Sebalcumbaya, con goles de Jordi Alcibar y de Kevin Larrola Rodríguez. Esto se dio en el Estadio Banco Guayaquil, en el marco de la segunda fecha de la fase 2 de la Liga Pro de Ecuador. No fue el partido más estético, no fue el más lindo ni el mejor jugado por parte del equipo de Martín Anselmi. Pero lo más importante de todo, muchachos, es que más allá de cómo se haya dado el trámite del partido, Independiente del Valle volvió a ganar. Independiente del Valle volvió al triunfo. Y eso es lo primordial, es lo que yo más rescato. Para mí el equipo de Anselmi estaba necesitando una victoria hace rato, en el arranque de esta segunda parte de la temporada del 2023. Porque la cosa últimamente no venía muy bien. Independiente del Valle jugó los 3 amistosos en España y los perdió todos. Quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Pereira. Había iniciado esta segunda fase de la Liga Pro también con una derrota contra Muchuk Runa. Así que ya era hora de volver a ganar, de volver a encontrarse de alguna manera en el campo de juego. Y para mí en este partido, repito, si bien no fue el mejor, eso sí acabó pasando de alguna manera. Y al final el Matajigantes obtuvo los 3 puntos y eso es lo más rescatable. Hay mucho por decir, voy a explicar lo que ocurrió tácticamente en este partido, voy a explicar por qué ganó Independiente del Valle. Pero antes de profundizar, te recomiendo a vos que estás del otro lado de la pantalla, que te suscribas a mi canal de YouTube y me sigas en la cuenta de Facebook si sos hincha de IDB, porque yo cubro y analizo todos los partidos del equipo de Anselmi. Así que sé que este canal te va a gustar o te va a interesar de alguna manera. De igual forma, por favor, dale like, dale me gusta a este video y de antemano te lo agradezco de todo corazón. Un abrazo para mis hermanos ecuatorianos como siempre y un gran saludo para toda la hinchada del Matajigantes. Muchachos, comencemos con todo el análisis. Entonces, cuando vos de pronto ves el marcador, si es que de pronto no viste el partido, y te encontrás con un 2x0 de Independiente del Valle sobre Kumbaya, siendo Independiente del Valle local, vas a decir sí, obvio. O sea, era algo predecible, era algo que obviamente iba a pasar. Independiente del Valle es mejor equipo, tiene mejores jugadores, y normalmente enfrentando a Kumbaya debe imponerse el equipo de Anselmi. Pero ojo, si bien esa lógica es verdad y es coherente, es cierta, el partido no fue para nada fácil. También, esa es una realidad y hay que decirlo. Sobre todo en la primera media hora, porque Kumbaya es un equipo que de pronto desde lo ofensivo no tiene muchas herramientas, pero desde lo defensivo es ordenado. Tiene disciplina táctica, se para bien en el campo de juego, y de esa manera, durante la primera media hora, a Independiente del Valle no se le hizo fácil el partido. El equipo de Anselmi no estaba muy cómodo, que digamos. Kumbaya salió con un esquema de 5-3-1-1. Y el equipo visitante cumplía con tres características fundamentales. En primer lugar, era un equipo muy corto, es decir, entre la línea de defensores, que era una línea de 5, y el delantero que estaba más arriba, que era Maciero, el argentino, no había mucha distancia. Kumbaya paraba todo su bloque máximo en 20-25 metros. Era un equipo corto. Característica número dos, sellaban muy bien los intervalos. O sea, los huecos existentes entre los jugadores de cada línea de Kumbaya se cerraban muy bien. Entonces, para Independiente del Valle era complicado poder filtrar pases y explotar esos intervalos. Y en tercer lugar, era un equipo que también, particularmente la línea de defensores, que era la línea de 5, y la línea de mediocampistas, que era una línea de 3, esas dos líneas las pegaba mucho. Reducía mucho el espacio entre esas dos líneas del bloque. Por ende, el juego entre líneas, que es el que se da entre esas dos líneas, precisamente del equipo rival, tampoco lo estaba encontrando Independiente del Valle. Durante esa primera media hora, muchachos, Kumbaya tuvo dos acercamientos. Uno fue un desborde por la zona izquierda de Almagro, que no lo pudo finalizar bien, y otro fue un disparo de Valencia. Pero Independiente del Valle no había llegado ni siquiera, no se había acercado al arco de Nazareno. Bueno, la primera llegada Independiente del Valle fue al minuto 25, con Joanner Chávez, el carrilero por izquierda, que recibió una pelota, enganchó hacia adentro, y sacó un remate de derecha que pasó cerca. Ahí, por primera vez, al minuto 25, el equipo de Anselmi mostró señales de vida a nivel ofensivo. Y ya al minuto 30, Independiente del Valle, a pesar de este partido incómodo, acabó sacando la casta. Y lo solucionó a partir del talento individual. Porque, como les digo, colectivamente, no se estaba encontrando muy bien el equipo de Anselmi. No estaba pudiendo progresar, no estaba pudiendo generar muchas acciones de gol, el equipo no estaba muy asociado, que digamos, trataba de tocar como siempre, porque tenía la pelota, como suele ser normal en el equipo de Anselmi, pero no estaba encontrando los circuitos. Era un equipo inconexo. No estaba funcionando bien desde lo colectivo, pero cuando lo colectivo no funciona bien, es importante que las individualidades se comiencen a destacar. Cada una por su lado. Y esto ocurrió en Independiente del Valle. Al minuto 30, con este contexto complicado que estoy describiendo, apareció Jordi Alcibar. Y básicamente en una jugada en la cual Teodoro Paredes, el stopper por derecha de Cumbayá, Paredes cortó una pelota y trató de salir con balón al piso, con pelota al piso, conduciendo, y rápidamente Alcibar presionó, hizo una presión individual en zona 2, le ganó el emparejamiento a Paredes, le quitó la pelota y empezó a conducir. La defensa de Cumbayá como que retrocedió, como que quedó mal parada, y Alcibar sacó un puntazo, un fierrazo de derecha, la clavo abajo, y el partido ya iba 1 por 0. Cuando más Independiente del Valle necesitaba que aparecieran sus individualidades, ahí las individualidades respondieron particularmente desde el bando, desde el lado de Jordi Alcibar. Lo colectivo no estaba muy destacado, pero lo individual salió a relucir. Y ahí se le empezó a acomodar todo el panorama al equipo de Anselmi. Ahí Independiente del Valle empezó a mejorar, ya después de ese primer gol que se dio a la media hora, al minuto 30, ya Independiente del Valle empezó a estar un poco más lúcido, un poco más claro, como que al hacer ese primer gol Independiente del Valle, se quitó una mochila de encima, se quitó un peso de los hombros, porque ya como que dijo, bueno, vamos ganando por lo menos el partido, no estamos jugando muy bien, pero vamos ganando 1 por 0. Comenzó a verse un poco más preciso con los pases, comenzaron a darse ciertos circuitos que antes nos estaban dando, empezó a aparecer un poquito más Kendrick Páez, empezó a aparecer arriba Lautaro Díaz, ya las cosas estaban mejorando para el equipo de Anselmi. Llegamos al entretiempo, y de cara al segundo tiempo, el panorama continuó relativamente similar, pero Independiente del Valle, al minuto 11 del segundo tiempo, al minuto 56 de partido, metió el segundo gol. Así que ahí ya básicamente dio la segunda pegada, dio el segundo jab, el segundo puño, y casi que no noqueó a Kumbaya. Si Kumbaya todavía tenía alguna esperanza de empatar el partido, ya con un 2-0 era algo demasiado complicado, porque repito, Kumbaya es un equipo bueno a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo carece de recursos, no tiene mucho para lastimar. Entonces claro, ya perdiendo un partido 2-0, la cosa se pone demasiado agudida. El segundo gol Independiente del Valle, ese gol del minuto 56, fue un gol de la Rola Rodríguez, que se dio con una acción muy rara, ¿no? El arquero Villa estaba fallando con los pies, el arquero Independiente del Valle. Ustedes saben que, para la idea de juego que propone Martín Anselmi, es clave un arquero que sepa jugar con los pies. Todo el tiempo lo hace Moisés Ramírez, Pinar Gote lo trata de hacer, a Villa también le corresponde la misma labor, pero no estaba muy bien el arquero en ese sentido. Cada vez que le daban la pelota, se le notaba la inseguridad, y en una de esas perdió el balón, en salida le quedó a un jugador de Kumbaya, que fue al Magro, pero al Magro se demoró para patear. Y llegó muy bien Landazuri, para meter un cierre, le quitó la pelota al Magro, así que lo que pudo ser un gol para Kumbaya, se transformó rápidamente en una recuperación Independiente del Valle, y un contragolpe Independiente del Valle. Ahí salió Jordi Alcibar para Kendri Páez, y Kendri la hizo muy bien, porque filtró una pelota al vacío. Para la rola Rodríguez, la rola lo encaró de nuevo a Teodoro Paredes, no, pobre Teodoro, ya en el primer gol, había perdido un emparejamiento importante, y acá en el segundo gol volvió a perder otro. Esta vez contra la rola Rodríguez, Kevin como que lo encaró, le ganó como con cierta potencia, con cierta fuerza, y quedó mano a mano, y sacó un surtazo abajo, y la arquera un azarero no pudo responder, y de esta manera pues, el Matagigantes ya iba 2 por 0. El partido estaba casi que liquidado, rápidamente Anselmi tocó el banco, sacó a Kendri, a Farabelli, metió a Joao Ortiz, metió a Sornosa, y como si esto no fuera suficiente, un minuto más tarde, al minuto 63, después de esos dos cambios del Matagigantes, hubo una expulsión de Pucheta, de uno de los defensores del Cumbayá, tras una falta sobre Lautaro Díaz. Así que ahí sí ya muchachos, si todavía quedaba alguna duda, que el partido se hubiera liquidado, cuando iba 2 por 0, imagínense 2 por 0, pero Cumbayá ahorita jugando con 10. Complicadísimo, ¿no? Ya casi que era imposible, era toda una odisea para el equipo visitante. Fue una jugada que la verdad, para ser sinceros, no sé, a mí me parece que sí fue falta, pero no me pareció que fuera roja. Sin embargo, el árbitro fue raro, porque sacó una roja en esta jugada, contra el jugador Pucheta, pero un par de minutos más tarde, hubo una jugada en la cual derribaron a Kevin Larrola Rodríguez, en el área de Cumbayá, y para mí eso sí era penal, y no lo pitó. El VAR lo llamó, el tipo fue al VAR, miró la pantalla y todo, y dijo, no, igual para mí no fue penal, y descartó el penal. Así que, a lo que me refiero es que en la primera jugada anterior que describí, expulsó al jugador de Cumbayá, cuando para mí no era roja, pero en la jugada de 5 minutos más tarde, que sí era penal a favor independiente del Valle, ahí sí no pitó penal. Para mí hizo las cosas al revés el árbitro, pero bueno, no sé, de esta manera se dio, el partido continuó 2 por 0, e independiente del Valle tuvo por ahí un par de llegadas más adelante, tuvo por ahí una de Carabajal, más adelante se iba haciendo cambios Martín Anselmi, entró Moreno Martins, entró Patrick Mercado, entró también el jugador delgado, y hubo por ahí un par de llegadas como para meter el tercer gol, y el independiente del Valle estaba montado en el partido completamente, ya el mata gigante se estaba yendo por una tercera anotación, pero sabía que los tres puntos estaban en el bolsillo, así que estaba jugando sin presión alguna, Sornosa por ahí tuvo un remate muy cercano, hubo mano a mano de Moreno Martins, que lo acabó errando, lo atajó bien el arquero Nazareno, qué cosa con Moreno Martins, como que no ha podido arrancar del todo en Independiente del Valle, le cuesta hacer goles, no ha podido ser titular tampoco, esperaba un poco más por la jerarquía de su carrera, de Moreno Martins, pero bueno, esperemos que pueda mejorar en este segundo semestre del 2023, hubo por ahí otra también de Sornosa de nuevo, que le filtró Patrick Mercado, y por último otra del zorro Sornosa, que pegó en la parte externa del palo, este fue un remate de media distancia, el minuto 96, pudo haber hecho tranquilamente el tercero, ya está un cuarto, ya está un quinto independiente del Valle, pero bueno, el partido quedó 2 por 0 al final, ganó bien el mata gigantes, repito, la primera media hora no fue para nada fácil, pero ahí apareció la individualidad, particularmente de Jordi Alcibar, y ahí comenzó a solucionar el partido, el equipo de Martín Anselmi, de ahí en adelante hubo mejor, y en el segundo tiempo tuvo un aumento en su rendimiento, hizo el segundo gol, y cuando el rival se quedó con 10, aprovechó para meter más cambios, y tratar de aumentar el marcador, aunque esto no acabó sucediendo, buen triunfo del equipo de Anselmi, la victoria era necesaria, ya tocaba comenzar a ganar otra vez, que es lo normal para Independiente del Valle, y esperemos que la cosa comience a rendir mucho mejor, de cara a esta segunda fase de la Liga Pro, para el equipo negriazul de Ecuador, llegamos al final, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, la persona que quiera puede darle un like al video, también donan un dólar para este canal, para Patreon, que es una plataforma muy conocida a nivel internacional, y el link de esa plataforma se encuentra acá, en la sección de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook, y de igual manera, por favor, síganme en TikTok, que aparece como JuanCamiloCastillo.tv, nos vemos en un próximo análisis del Matagigantes, gracias por haber llegado hasta acá, hasta luego.